...invitado para que nos acompañe. Él es... ¡Julio Camejo! ¿Dónde está? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Wow! ¡Mi querido Julio! Hola, 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 hola. Qué gusto verte por acá, tenerte sano. Después de un piquete que te dieron ahí unos malandros en México, ¿no? ¿Te hicieron asaltar o qué? Eh, sí, intentaron asaltarme, pero le tuve que aplicar el Blue Sleeve de la Guadalupe. ¡Ja, ja, ja! Y ahí, gracias a Dios, no pasó más que cuatro puntaditas. Sí, cuatro puntaditas aquí en el cuello y el susto, pero fuera de eso. Ya pasó. Pero fuera de eso, vine a desearle la mejor de las suertes en este nuevo programa, compañero. Qué bueno, gracias, Julio Camejo.